¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es 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 la oposición? Porque quiero que ustedes entiendan que el cubano no siente la patria. Porque el pueblo cubano se siente excluido de todo lo que sea prosperidad. Y el pueblo cubano quiere prosperidad, quiere la prosperidad. Lo que pasa es que hay que hacerse el checo, o hacerse el chemo, o hacerse el tonto, o hacerse el que no vi, o hacerse el que no escuché para no darse cuenta lo que quiere un pueblo. ¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición?